Así como cuando el perro, el que anuncia el fútbol Y saber cuándo vas a terminar para que no se oiga flaco, el terminar o que se oiga brusco Bueno, pero no sé si te has fijado cuando inician la canción, que empieza muy despacito Entonces ya donde vas tú, ese ya es el estribillo Y todos esos grupos, todos esos grupos cantan a media voz Y uno de los grupos que yo más he oído que cantan, que son más educados para cantar Son los grupos duranguenses Nunca está uno contento con uno mismo Nunca estás uno contento con uno mismo Y yo mismo me pongo a oír todo lo que hice en el pasado y me da tanta vergüenza Pero ni modo, me tengo que aguantar Porque eso es lo, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dio un consejo ¿Salón de Zumba? No, no he ido, pero sí quiero ir ¿Vamos? Sí, quiero ir porque me da vergüenza de que de repente las mujeres Véngase, véngase, vamos a bailar Y me da tanta vergüenza Cuando uno quiere ser cantante Y no sabe cómo vocalizar Lo más bonito es vocalizar sin hacer mucho ruido Y lo que tienes que empezar a hacer es Entonces eso va haciendo que la garganta se vaya acomodando poco a poquito Pero yo he escuchado que unos dicen que cantas con la garganta Y hay otros que cantan con el estómago o algo así Sí, con el aire Con el aire, con el aire Que hay gente que se prepara para ir a cantar Y empiezan a cantar recio, 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 no para calentar bien la garganta Y luego se echan un trago que para calentar bien la garganta Y luego ya cuando se llega a la presentación Piden una canción, se arranca el mariachi y empiezan a cantar bien fuerte Entonces cuando uno canta así con toda la fuerza que quieres impresionar Cantas dos canciones y al rato ya no puedes Y cuando uno sabe manejar la garganta Pues tienes la oportunidad de durar dos, tres horas cantando Y no te molesta para nada Así como cuando el perro, el que anuncia el fútbol Y saber cuándo vas a terminar para que no se oiga flaco El terminar o que se oiga brusco Don Pedro, a mí me encanta la música Haga de cuenta que de los temerarios Me encanta la voz de ellos Sí Me encanta cómo lo hacen Industria del amor Bueno Y tú con él Bueno, pero no sé si te has fijado cuando inician la canción Que empieza muy despacito Entonces ya donde vas tú Este ya es el estribillo Y todos esos grupos, todos esos grupos cantan a media voz Y uno de los grupos que yo más he oído que cantan Que son más educados para cantar Son los grupos duranguenses Los imitadores, don Pedro ¿Usted cree que batallen mucho para hacer alguna imitación de cualquier artista? Sí, por ejemplo ¿Qué es Chechente? ¿Qué es Chechente? Sí ¿Qué es Chechente? Sí Ay, pues Chechente es bien bonito ¡Uh! ¡Qué es Chechente! Que es Chechente tuvo que batallar mucho para empezar a dominar la voz de Vicente Fernández Porque es el que lo hace más cerca A Vicente Fernández Pero también fíjate cómo hace Él empieza y hace el pugidito En lugar de empezar con toda la voz Pero hay muchos artistas que yo he visto Y he estado más o menos escuchando su música Ahorita en el Suami Y dice No, es que a mí no me gustaba mi voz Pero Y tiene una voz bien bonita ¿Por qué pasa eso? Por eso te digo Esa es la autoestima de cada uno de nosotros Por ejemplo Dice Luis que a él no le gusta su voz Y tiene una voz bien bonita Ya quisiera hablar yo como el de Clarito Y no puede uno ponerse a imitarlo Porque ya no eres tú Sí Pues por ejemplo en el caso mío Yo nunca he aprendido a cantar Estoy aprendiendo todavía Estoy aprendiendo a mi edad Estoy aprendiendo lo que te estoy diciendo Nunca está uno contento con uno mismo Nunca estás uno contento con uno mismo Y yo mismo me pongo a oír todo lo que hice en el pasado Y me da tanta vergüenza Pero ni modo Me tengo que aguantar Porque eso es lo A mí nadie me enseñó A mí nadie me dio un consejo Por ejemplo ayer Ayer estuve Antieres que grabé la canción Estuve batallando con Eduardo Porque me está Para entrar Y luego al hacerle así Ahí es donde tengo que entrar Y yo quiero entrar ahí Y ella me dio Desde que va la mano abajo Ya tenía que haber entrado Pero cómo voy a saber yo Entonces al estar la mano así Tú sabes que vas a entrar ahí Ahí dice Ahí dice que vas a entrar No Desde abajo Si está haciendo así Desde abajo tenía yo que entrar ¿Cómo le voy a atinar? Entonces Son muchísimas cosas Y luego lo miro que le hace Eduardo así Y luego le hace Sí Ahí cuando le Está bien que le haga así Pero cuando le hace así Y que tú levantas la mano y así Quiere decir que ahí vas a entrar ¿No? Sí Ahí está Ahí tienes que entrar Ya se me pasó Ya se me pasó Y ya entró tarde Entró tarde Pues cómo no voy a entrar tarde Pues si En donde debo En donde debo de entrar Entro Y hasta que me dijo No es que Sí Tiene que empezar Me Me gusta En todo En todo hay problemas Lo que pasa es que debemos de tener paciencia Mucha paciencia con nosotros mismos Y lo que debemos de hacer es Querernos más nosotros David Querernos más nosotros Yo a la edad que tengo Ya aprendí yo Que después de querer a mis padres Después de querer mucho a mi familia Después de querer mucho a mis amigos Por quererlos a ellos Me olvido de mí Entonces como les he dicho muchas veces a ustedes Si tú quieres ayudar a alguien Que está enfermo Fíjate tú a ver qué enfermedad tienes Eso me lo dijeron hace como unos Ocho años Eh Me dijeron Le dije No es que yo vine a ayudar a mi hermana No Pues estás bien jodido Primero ayúdate tú Claro Claro Porque crees tú Que hay veces que me da coraje Cuando andan los del preway Allí con su botecito O O Que los ves Que los ves en friega Pidiéndote un dólar Y luego Y luego Está la fila de carros Ahí en la línea del preway Ya en la bajada Cuando vas a dar vuelta En un semáforo Y hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis carros Entonces El carro de por allá de atrás Saca Saca un dólar Para que vaya el amigo a recogerlo Y corre en chinga Yo quisiera correr así Ese está más sano que yo Son muchos los ejercicios que uno puede hacer Lo que pasa es que somos flojos Y no los hacemos Hablando de ejercicio don Pedro Si A usted Si Algún día ha ido a un salón de zumba No No he ido Pero si quiero ir Vamos Si quiero ir Porque me da vergüenza De que de repente Las mujeres Vengase Vengase Vamos a bailar Y me da tanta vergüenza ¿Usted nunca ha sido bailador O si ha sido bailador? No 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 Nada más Allí mismo Donde regañé a Jenny Era la mismo El mismo escenario Donde hicieron un concurso de baile Y ya Ya al punto pedo Pues le dije Le dije A Rosamilia Vamos a bailar Y fuimos a bailar Y ganamos el premio Y con esa del camarón pelado Camarón pelado Sabrá Dios como bailaría Pero ganamos Mi gente bonita Los vamos a dejar Porque pues aquí llegó Mi Mi little boy No se les olvide Sigan por favor A Pedro Rivera Music Compadre Mis redes sociales son ¿Cómo le hago? Denle like por favor Ocupamos mucho Del like De ustedes Porque Acuérdense que Sin ustedes No somos nada Gracias Gracias Gracias